¡Maravilloso! ¡Son realmente sorprendentes! ¡Han pasado 24 horas desde que ambos comenzaron el combate! ¡Es una gran pelea! ¡Una confrontación entre dos hombres que usan toda su fuerza física! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué será lo que tengo que hacer? Con su cuerpo pequeño y sus piernas cortas no podré terminar con él. Cuerpo pequeño lo tengo, aquí voy y hasta aquí llegaste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!